Los responsables de nuestro centro de adicción, funcionarios municipales, muy contentos de recibir a señores de esta mañana que sea en la localidad, en el IPE, en la primaria. Y bueno, todo esto es una problemática que tenemos bastante difícil y que viene avanzando día a día, como es el tema de la previsión, el tema de las adicciones. Y bueno, uno cree que tiene que buscar todas las herramientas posibles desde la municipalidad. Creemos que hacemos lo necesario para generar un marco de contención. Lo más importante creo que el deporte, el apoyo a los clubes, el apoyo a las calles culturales, todo eso sirve para darle un marco de contención a toda esta problemática que tenemos. Y esta charla, por supuesto, considera que seguramente serán muy interesantes. Yo sé de su... por otras charlas en otras municipalidades, compañeros intendentes que me han comentado, así que seguramente va a ser de muchísimo interés. Y bueno, si hay que afrontar la problemática, hacer algo, nos propusimos eso, por eso nosotros en el Tío tenemos un centro de edición. Acá tenemos presente la psicóloga, el asistente social que está trabajando y que próximamente inauguraremos la empleación, porque creemos que no debemos estar ausentes de la problemática. No solo trabajar en materia de contención, como decía, en todo lo que se pueda hacer recreativo, en todo lo que se pueda hacer cultural, sino trabajar en acciones directas o como en el centro de adicciones, que para mí fue muy importante, porque fue el primer centro de adicciones que se inauguró en la provincia de Córdoba, fue en el Tío, así que estuve lleno de orgullo en ese sentido. Así que bueno, agradecerles la presencia y que espero que disfruten y sea positiva esta charla, que seguramente lo será. Así que agradecerles, Seba, y bueno, esperamos tenerte pronto por acá. Me gustaría que alguna vez pudiéramos hacer un taller con el centro de adicciones. Así que acá estamos organizando un cronograma muy interesante del año, así que lo vamos a comunicar en la página de Facebook, que participen los jóvenes, porque principalmente es para ellos. Así que bueno, es todo un trabajo que vamos a empezar a desarrollar en el año. Así que bueno, muchísimas gracias, Seba. Gracias, don Fernando. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches. En principio agradecerle al municipio, a todo su grupo de trabajo, que me han acompañado durante todo el día, que me han dado la posibilidad de poder hablar a sus hijos, a todos los chicos del colegio primario de sexto grado, de la mañana y de la mañana y de la mañana y de la mañana y tarde, y poder hablar a ustedes, ¿no? A la familia, y veo que hay muchos chicos que me han escuchado, el refugio, y ustedes, los padres, que sinceramente lo más difíciles, hoy yo, con 42 años, después de haber, como lo dice mi libro, pasado por el infierno, me involucré con la sociedad. Yo creo que la única manera que podemos revertir, no la situación, porque la situación, tenemos que ser sinceros, no, las drogas no se van a acabar, pero sí tenemos que trabajar para revertir el modo de vida acá a largo plazo. Lamentablemente, el flagelo de las drogas y el alcohol, yo considero siendo un enfermo, pudiendo ser padre, pudiendo ser hijo, que es el peor, la peor enfermedad y que nos está abordando en toda la sociedad. No le pasa al tío, le pasa a la argentina entera. Y está bueno poder destapar la hoja, yo un día la pude destapar, a los 35 años, y mañana, como siempre digo, voy a festejar, festejo dos fechas de cumpleaños, el 10 de noviembre y fecha de cumpleaños biológica cuando nací, y mañana, 27 de marzo, voy a festejar 7 años rehabilitados. Para mí es como un volver a nacer, y me enorgullece, porque hace 7 años que estoy limpio, hace 7 años que estoy sobrio, y que la voy a pelear hasta el día que me muera, es una pelea día a día. Como dicen los de Alcohólico Anónimos, las 24 horas hoy me levanto y me voy a dormir sin consumir, un día más. Así que, poder tener la posibilidad, como la vida hoy me la dio, de poder llegar a cada municipio, a cada localidad, ya hace 4 años que estoy visitando el país, recorrí 7 provincias, más de 200 localidades, y bueno, hoy me toca hablarles de ustedes, yo les voy a hablar con el corazón, porque hoy puedo pensar y tengo razón, pero el músculo, el cerebro, el día es en sución. Y hoy les voy a hablar con un corazón limpio, un corazón sano, feliz, y que quiero que no solamente sea mi relato, sino que también ustedes puedan hacer preguntas, puedan sacarse las dudas, y que podamos de una vez por todas dejar de mirar para el costado de su poder madurar. Yo soy Sebastián Macherano, tengo 42 años, soy de San Lorenzo, en la provincia de Santa Fe, curado a Rosario, soy el hermano mayor de tres hermanos, Natalia cumple 41 y cumple 42, y Javier, el jugador de fútbol, tiene 34, que cumple 35 años ahora en junio. Somos de una familia tipo, de una familia clase media, papá Tato Oscar trabajó 30 años en una fábrica, mamá Chiche, una mamá de casa, tiene 70 años, papá 69, y bueno, nos dieron todo lo que pudieron, nos pudieron dar una educación, nos pudieron dar un techo, pero algo faltó, algo yo creo que faltó, que en el relato ustedes lo van a poder interpretar y lo van a ir escuchando. Yo lamentablemente no dejo descolgada mi enfermedad, gracias a que pude tomar la gran decisión de mi vida, que me costó mucho tiempo poder pedir ayuda o poder dejarme ayudar, yo empecé a consumir en el año 94, tenía 17 años, y pude tomar la gran decisión porque toqué fondo, porque casi estuve al borde de la muerte, yo creo que hay un Dios que me cuidó, porque tenía algo para mí, pero fue a los 35 años, después de 18 años de una carrera de consumo, muy agitada, y yo creo que haciendo una carrera hacia la muerte, porque cuando tomé la decisión de internarme fue porque toqué fondo y ya casi quedé al borde de morirme en una semana, allá por febrero del 2012, que me la programé, hoy puedo darme cuenta, después de un trabajo psicoterapéutico que he hecho todos estos años, me preparé 90 euros de cocaína, me los besé en una balanza, cerré mi departamento, cerré todas las puertas, paré los teléfonos, y me puse a consumir de un lunes hasta un lunes, sin comer, sin balearme, sin lavarme los dientes, con 6 botellas de whisky, 2 cartones de cigarrillo y me programé la muerte. Ya en el 2011 había llegado a pensar varias veces en querer suicidarme, y bueno, al otro lunes, después de una semana, me tomé dos alplax, me dormí, como decís, por el pelo, jueves, después de 3 noches de estar durmiendo, y me desperté el jueves a la tarde, a la tardecita, porque mi socio Martín, que es el que tengo un socio hace 22 años, de un negocio que todavía es un dueño, junto con Rocco, mi hijo mayor de 15 años, que hoy tiene 15 años, me alivaron a la puerta del departamento, y me encontraron casi muerto, porque no me había despertado durante 3 días, ni al baño, estaba todo hecho encima, y creo que ahí fue el primer clip que pude hacer, lo encontré a Rocco llorando la punta a la cama, yo hacía el 2007 que me había divorciado, y tenía la tenencia compartida, un régimen de misita que lo iba a buscar los martes y los jueves a él, y el martes no había ido, y me llamaban, mi padre Martín, la mamá de Rocco, y no me encontraba, y tampoco lo fui a buscar, se pensaban que estaba muerto, y bueno, ese día me pedí un baño, a Rocco lo llevaron con su mamá, y al otro día tomé la decisión de tener una terapia, yo pensaba que los psicólogos eran para los locos, y ahí, al otro día fui a Rosario, a Vínculo, que es un centro de días, cuyo director era Horacio Tabárez, Oronio y Ceballos, en las calles, y ahí, acá hay un lugar chica, y ahí pude escuchar durante 4 horas, pude contar la verdad, por eso digo que ahí fue el primer paso, porque empecé a hablar con la verdad, y me dijo, bueno Horacio, hasta acá llegaste, no, no vas a poder sostener un ambulatorio, no vas a poder venir al psicólogo, tomar medicación, y venir una vez por semana, porque no vas a poder cortar un consumo, yo consumía en ese momento, llegué a consumir 10 gramos de cocaína por día, durante los últimos 4 años de mi vida, con un deterioro total, y bueno, es así que en marzo, el 27 de marzo, me estaba internando en Gradiva, Gradiva es una comunidad terapéutica en Buenos Aires, y Caballito, cuyo director, Caballito del Barrio, calle Privada, en el 5.448, cuyo director es Juana Lórez Tullaría, que para mí fue como mi segundo papá, en ese momento, ahí estuve toda la contención de un grupo de psicólogos, tuve la contención de un psiquiatra, Carlos Míguez, una contención de unas cocineras, de un grupo de médicas, para mí fue mi segunda casa, fue donde yo me salvé la vida, ellos apostaron, colaboraron, pero yo considero que el que puso el 70% de uno para hoy poder tener una vida fui yo, por eso me llena de felicidad, y ahí fue cuando comencé verdaderamente a entender de qué se trataba todo esto, tuve, yo cuando llegué pensé que iba a estar dos meses, tres meses, tuve una estancia de 18 meses, del 27 de marzo del 2012, hasta el 1 de septiembre del 2013, y el doctor Juan Alberto siempre me decía, tenés un uso de buena madera, tu cerebro está lastimado, pero todavía puede empezar a pensar, y si te atreves a conocerte, y a escucharte cuando hagamos terapia, te vas a dar cuenta de qué se trata, y así fue. Hoy puedo entender que la droga, no es más una palabra, la droga es, no hay que, yo siempre le cuento, no hay que preocuparse, hay que ocuparse, y a mí me llena de felicidad que ustedes están acá, porque se quieren ocupar, más allá de que a lo mejor no tengan alguien cercano que consuma, pero tienen hijos, tienen sobrinos, tienen nietos, tienen familia, y tienen ganas de entender de qué se trata, la sociedad argentina todavía es un tema tabú hablar de la droga, nos cuesta mucho, nos cuesta mucho pedir ayuda, nos cuesta mucho entender por qué se enferman las personas, nos cuesta entender por qué lo hacemos, yo fui entendiendo que primero la palabra droga no es más una palabra que es un conjunto de sustancias, que reúne dos tipos de sustancias, la gran droga legal, la que todos minimizamos, la que la sociedad no entiende que es la de pedeor, deterioro, y que es el puente de entrada, y en el puente de recaída también hay muchos nervaditos, porque la recaída también es parte del tratamiento, yo no he recaído nunca en siete años, pero si tienen alguien que está haciendo un tratamiento y tiene recaídas, no lo frustren, entiéndanlo, porque esta enfermedad es la peor, es la peor. Se lo dice alguien que lo ve por todo el país, se lo dice alguien que lo vive día a día, es la peor, porque es la enfermedad del corazón. Y esa gran droga es el alcohol, es la droga que yo he visto en el exterior de las personas tanto en la clínica donde estuve internado como en todas las localidades que visito. Y es la droga que hoy nuestros niños, porque no empiezan a consumir a los 17 años las personas son, algunos sí, pero ya hoy empiezan a consumir a los 8, 9, 10 años y a los 11, 12 años ya empiezan con las previas y si en el juzgado de 15 no hay alcohol, el juzgado de 15 no estuvo bueno o no va y es el gran puente de entrada ¿por qué? Porque es la droga que primero tiene alcance porque está legalizada, porque se puede conseguir, porque si tienen 15, 16 años van al supermercado, van al tío y la consiguen o se la venden en una botella de gaseosa, porque no hay límites, porque es la que primero te desinhibe. el alcohol es un desinhibidor, es buscar la euforia, encontrar, poder abrirse y es el que te va a permitir después a ir conociendo las otras drogas ilegales como la marihuana, la cocaína, el paco que acá en esta zona la llaman el tripazo, el éstasis, el lcd, las drogas de diseños que termina siendo una enfermedad. Yo cuando me interné pensé que no quiso como piensa el 100% de las personas. Todos los que nos convertimos en adictos y quiero que ustedes como sociedad empiecen a entender que un adicto no es un fanpero, no es un drogadicto, no es una mala persona porque para que no la castiguen, porque nos cuesta mucho después cuando nos vamos rehabilitando y insertando en la sociedad porque la sociedad es margina, la sociedad demarca, si tenés una recaída viste, este no cambia más, empecemos a madurar. No somos malas personas, no somos malas personas, pero estamos acostumbrados a ver lo que vemos por televisión que alguien mata y ya y viste, mata porque estaba drogado, seguramente. pero yo le voy a explicar por qué mata. Con el consumo que yo he tenido no tuve que matar ni robar, pero le puedo asegurar que lo hubiese hecho porque cuando el cuerpo te lo pide, la sangre te lo pide, harías cualquier cosa para conseguirla. La droga, por eso le digo que es la peor anestesia, es lo que peor no puede pasar y muchas veces podés morir de un montón de maneras, la droga mata de un montón de maneras, la enfermedad mata de un montón de maneras, te tomás la decisión de suicidarte, te tomás la decisión de mal y te subís con esa miedo a una moto, un auto y chocás, te agarra un paro cardíaco, una sobredosis, pero yo considero que la peor manera de morir de los adictos, que adicto quiere decir no poder decir, no poder hablar, yo no pude hablar 18 años, por eso hoy soy un adicto en recuperación, pues ahora, les voy a contar mi historia. Y lo más lindo que le puede pasar es poner en palabras, esta es una enfermedad que no tiene cura, esta es una enfermedad que la vas a llevar de por vida, pero es una enfermedad que vas a tener que poner todos los mecanismos que aprendés y las herramientas que te enseñan los profesionales para poder mantenerte donde está la verdadera enfermedad, en la calle. Porque acá adentro calculo que nadie tiene consumo, pero ahí afuera se necesita el consumo. Entonces, la droga puede matarte un montón de maneras, pero les puedo asegurar a gente que la peor manera de morir de una persona es que se lastime el cerebro y no puedas pensar y que se te ensucia el corazón y no puedas sentir. Y una persona que no puede pensar, que no puede racionar, que no puede amar, que no puede llorar, que no puede ser feliz, no tiene vida. Yo no la tuve durante 18 años. Y hoy puedo mirarnos a los ojos a ustedes, la puedo mirar a mis padres, a mis hijos, a mis socios, a las personas que me aman, que mientras de 18 años estuve con la cabeza para abajo, no podía mirar a las personas. pero no porque me estaba escondiendo. La manera de consumir, cuando uno consume, se está autoagrediendo, se está lastimando, se está matando. Entonces, ¿cómo pueden creer ustedes que si alguien se está matando, cómo no le va a hacer daño a la otra persona? Si uno no se quiere, no quiere a la familia. Los adictos, cuando dicen, y la familia lo deja de lado, se rompe el vínculo, se termina la confianza. Claro, es lo que yo decía hoy a sus hijos. Lo más triste que te puede pasar es morirte en vida y que la gente tenga la confianza y la confianza después no vuelve a ser la misma. Ya se rompió. Pero lo pasa todo, en una pareja, en un montón de cuestiones. Y es la peor forma de morir. Por eso, cuando alguien mata, no nos mata porque quiere nuestro celular, no quiere nuestra bicicleta, porque quiere la garrafa, como deben empezar a faltar, mata porque necesita la dosis. El cuerpo te pide la dosis. Y si nuestros hijos se siguen enfermando, si nuestros jóvenes se siguen enfermando, si nuestros adultos se siguen enfermando, si nuestros mayores. ¿Por qué? Porque si hay algo que tiene esta enfermedad que no es fricina. No se fija si tenés 50, 60, 30, 20, 40 años. No se fija si sos alto, bajo, gordo, flaco, ateo, católico, rubio. No. Esta enfermedad es como el aire y como el viento. Cuando entres en una casa, agarrate, porque si se enferma una persona se va a enfermar toda la familia. Y va a tener que hacer todo un trabajo en la familia. Y si la familia está enferma, va a haber alguien que es vulnerable y va a ser un disparador. En mi familia, de los tres hermanos, el vulnerable fue Sebastián. Nadie consume porque le gusta y nadie consume por los amigos. Uno se junta con las personas enfermas para convenir. Y todavía seguimos pensando, ay, mi hijo consume por los amigos, por la junta. que uno se junta con personas por pertenecer y ese es el primer punto y que le pasa a los pre-adolescentes y a los adolescentes y es lo que me pasó a mí por no ponerme límites, por no escuchar, por querer pertenecer y no decir, no tener el no en la punta de la lengua como les enseñé a sus hijos hoy. Porque yo quería ser también jugador de fútbol. ¿Son jugadores de fútbol? ¿No crees? Yo también quería ser jugador de fútbol y tenía mi proyecto de vida como mi hermano. Pero no lo pude sostener. La droga te abraza en todo sentido, en lo emocional, en lo económico, te va a truncar los proyectos de vida que va a devastar. Es una enfermedad crónica porque para toda la vida ya la tenés incorporada porque la tenés en el cerebro, es en el inconsciente. Es una enfermedad progresiva porque uno empieza a consumir los fines de semana y es un consumidor social y ya después que vas con el inscrito en adicto puedes empezar a consumir cada vez más y ya de los fines de semana ya consumís cuatro o cinco días a la semana y ya después de un tiempo de carrera de consumo empezás a consumir todos los días o terminás consumiendo las 24 horas como le decía yo que la necesitas para todo. Y ya cuando la necesitas para todo olvidate de poder trabajar de poder levantarte de poder salir a la calle ya estás en ese cuarto oscuro como el que le llaman donde ya no le encontrás sentido a la vida y lo único que querés es que se vaya apagando la última que queda de luz por eso tenemos que lograr y yo considero que que de la única manera que vamos a poder bajar los niveles no que se va a acabar la droga porque la droga no se va a acabar nunca el alcohol está legalizado de toda la vida y la droga ilegal y la marihuana y la cocaína por dos factores no se van a acabar primero porque son un negocio y segundo no se van a acabar porque no se van a acabar los vacíos del corazón cuando si yo le trajera acá a diez personas adictas todos les van a decir lo mismo que consumimos por los problemas yo les llamo por los vacíos del corazón y cada uno de nosotros tenemos esos vacíos ¿cuáles son? los de la vida los dolores los miedos las frustraciones los engaños los abusos la pérdida todos sufrimos esos vacíos o no todos pasamos por la vida la vida es una pérdida y muchas veces las personas que somos más débiles queremos estar todo el tiempo eufórico contento y no existe la felicidad plena como no existe la familia ideal muchas veces la gente se pregunta ¿qué? ¿soy hermano machelano? ¿deben tener la vida resuelta? no no le había contado que era mi familia que los amo pero gracias al enfermo que todos pudimos trabajar nuestro problema hoy podemos ser una familia no se va a acabar entonces hoy año 2019 consume un 30 o un 35% de la población que es una estadística y de cada 10 personas que nos enfermamos se realitan 2 no es que hay más droga ni más alcohol en la sociedad cada vez más enfermo un gente si seguimos así con estos niveles en 5 o 10 años no va a haber un 30 va a haber casi un 50% y ahí ustedes ya no van a poder andar más en bicicleta ya van a tener que ponerle llave a los autos a sus casas porque a ver yo vivo a 20 kilómetros de Rosario y Rosario hace 15 años que no se puede vivir ya de San Lorenzo hace 10 años que a las 6 de la tarde hasta ahora tenemos que vivir en el mercado todo llega y ustedes están cerca de dos potencias Arroyito y la Francia no tanto la Francia pero yo creo que Arroyito voy a estar el viernes que es una bomba y hablar San Francisco que voy a estar dentro de un mes entonces la única manera que podemos bajar esos niveles de acá a 20 30 años porque hoy tengo ganas de vivir hoy quiero vivir ojalá Dios me lo permita vivir hasta los 80 o 90 años quiero vivir porque ustedes van a vivir me maté 18 años y hoy tengo muchas ganas de vivir y quiero dejar mi granito de arena yo sé que muchas veces me he frustrado porque cuando empezaba a dar estas charlas en el 2014 yo venía y quería cambiar la realidad y la realidad no la vamos a poder cambiar pero quiero dentro de 20 o 30 años que no consuma un 50% que consuma un 5% y que si de cada 10 nos rehabilitamos dos se rehabiliten cinco que empiecen a pedir ayuda a los profesionales a la iglesia a una mujer al deporte tenemos que empezar a hablar adictos y no poder decir no poder hablar y yo no pude durante 18 años poner en palabras el gran dolor que tenía mi corazón como lo tenía el corazón de mis hermanos que era el engaño de mi papá a mi mamá que no le he hecho la culpa no me la interpreten pero para mí fue un gran dolor ver al papá como le engañaba con la mejor amiga yo lo empecé a descubrir a los 13 años y empecé a consumir a los 17 pero en esos cuatro años donde mi papá se iba a un hotel con la amante yo lo seguía o la amante venía y la mandaba a mi mamá a comprar algo al supermercado para comer y se iba a avisar en el patio de casa con mi papá y yo la espiaba por detrás de la ventana y de las costinas o cuando faltaba plata el primero que robaba era Sebastián y mi mamá me echaba la culpa y él también y yo salía y me iba a estar a una joyería o a estar a una casa de deporte y él la había comprado un regalo al amante fue muy triste ¿saben por qué? porque muchas veces me quise agarrar del cogote me quise echar de casa pero no pude no pude nunca no pude hasta los 34 años que un año antes de enfermarme se me pude decir adelante mi madre mi hermana y de todo mamá ya lo sabía mi hermano también lo sabía y mi hermana también porque cuando empecé a rehabilitarme Javier le dije ¿vos sabías de papá? si se va yo siempre lo sé yo tenía 6, 7 años yo tenía 15 pero yo yo me fui a River ¿sabes cuántas veces yo vi abajo de la tribuna de River por esto? pero yo me fui a buscar mi objetivo de vida jodete no que te quedaste a cuidar a mamá no entiendas razón yo me casé a los 25 años me quedé 8 años cuidando a ella en casa viendo a ver que la hacía viendo nunca hubo un maltrato físico pero el verbal el psicológico mamá una mujer que se desvivió toda la vida por él se sigue desviviendo porque mamá hoy lo perdonó y son felices y que lo esperaba con la comida lo esperaba con la ropa planchada y yo decía no puede ser y me daba mi hijo y me dijo no pude pero hoy que puedo y que pude perdonar a papá que él me pudo perdonar que lo pude poner en palabras que mamá lo perdonó me pude dar cuenta de dos cosas primero que que cuando empecé a consumir por pertenecer que yo quería ser jugador de fútbol y lo escuché y empecé a tomar alcohol porque jugaba todas las semanas entrenaba en Central llegaba jugué hasta la cuarta de AFA Central hice la gila México tuve la posibilidad de quedarme a jugar en el Cruz Azul y empecé a consumir con mis amigos me decía andale tenés 16 años jugás toda la semana te estás perdiendo la adolescencia no sabés si vas a ser jugador de fútbol salí y bueno empecé a salir mi viejo me decía no salgá mi papá un amante del fútbol Javier es lo que era ser mi papá lo único que siempre quiso papá más allá que no pudo dar una educación y todo era que alguien pudiese ser jugador de fútbol cumplí un sueño frustrado y empecé a salir empecé a tomar alcohol en junio del 94 con 17 años probé el porro de la limana vení probá esto pará si yo no fumo nada fíjate esto te vas a reír esto te va a salir de la realidad esto te va a colgar y lo probé junto con 4 o 5 amigos que iban en el secundario y en octubre ya cuando me iba a Bariloche en el 94 en el colectivo con un compañero ya probé la cocaína mi gran amor desde ese día fue la probé todas las drogas pero fue la que la que no utilicé para llenar mi vacío del corazón y yo me pudo dar cuenta que le contaba Santiago que es triste que yo no abandoné el fútbol por por la sustancia yo abandoné el fútbol se lo abandoné a mi papá me pude dar cuenta que ah vos me haces daño vos me estás haciendo esto yo te voy a hacer el gran daño te quemaste el policía porque en ese momento yo con 17 años Javier tenía 9 no sabíamos si era sanador de fútbol y abandoné el fútbol y encima ahora me voy a drogar y te vas a enterar que me derrobo lo que pasa que es inconsciente pero uno cuando consume se está autoagrediendo y le puedo asegurar que no ve los ojos que no quiere ver no ve la familia que no quiere ver porque el cambio de actitud los impulsos el cambio de actitud de una persona que consume en 3 meses es de un día para el otro cambio de actividades empiezan a faltar cosas en la casa bajar el rendimiento abandonar una actividad empezar a andar mal en la escuela no ve los ojos que no quieren ver y le abandoné el fútbol y fíjense que hoy papá y mamá están juntos nos perdonamos yo me enfermé para toda la vida y me trunqué el gran proyecto de mi vida no voy a volver a nacer para correr pero hoy tengo 42 años y te van a vivir y trato de impulsar me veo proyectado un poco en rojo mi hijo de 15 años que le encanta el fútbol y lo apoyo pero siempre le digo tener un apellido pero no tener la obligación lo que quiero que hagas un deporte lo que quiero que vos te sientas feliz si querés jugar al tenis vuelte si querés hacer karate hace karate no quiero que estés en la esquina y quiero que que no estés en la calle que te sirva porque considero que el deporte más allá de que alguien pueda proyectarse yo creo que el deporte nos contiene que el deporte tiene muchos valores como el trabajo como la disciplina ya sea cualquier tipo de deporte y que lo va a tener contenido sus hijos y no van a estar en la calle entonces fíjense cómo funciona el cerebro de un adicto para llenar los vacíos del corazón y muchas veces nos trucamos yo quería ser contador público nacional ustedes también es contador me contaron Fernando no pude sostener la carrera tampoco empecé en Rosario iba a la facultad y para estudiar o rendir parciales o cuatrimestrales me juntaba con personas que consumían a la noche a tomar cocaína porque eso lo iba a mantener despierto no pude sostenerlo abandoné pero eso no es solamente el dolor el dolor es uno de los vacíos que más tuve que trabajar también tuve que trabajar la pérdida la pérdida para mí hoy me puedo dar cuenta que soy débil a la pérdida y a la soledad que en los momentos que me siento triste o que me siento solo tengo que buscar contención que antes en que la buscaba el amigo del consumo pensaba que era Roberto Carlos que tenía un millón de amigos que todos tenían que estar en mi mesa que siendo buena fricción llenaba y no hoy tengo solamente dos amigos y cuando me siento triste en los momentos o solo trato de encontrarme conmigo mismo pero hoy la vida me agarra mucho más fortalecido y bien parado ante un montón de situaciones o voy a la casa de mi padre o lo hablo bueno ahora hace un tiempito que estoy separado pero con la pareja o trato de encontrarlo con mis hijos porque la soledad es un vacío muy grande para las personas y hay que transitarla como la culpa la culpa si yo no hubiese perdonado de corazón y no me hubiese perdonado todo el daño que me hice o el daño que le hice a mi padre y el daño que me hicieron la culpa es otro gran vacío que tenemos tal vez para ustedes que no han consumido nunca es transitarla la vida como es un vacío con alegría con tristeza totalmente pero para los que somos vulnerables es mortal no todos somos iguales pero el tema es que no nos conocemos este músculo sabe quien es vulnerable porque mucha gente dice prueba un borro o se toma un grano de cocaína y no lo prueba nunca más porque no es para ellos o le baja la presión o le da arcada o no se siente cómodo no es que no le gusta este le da la información que no es para ellos pero los que somos débiles les puedo asegurar que es la mejor anestesia y hay un 30% en la sociedad que es débil por eso tenemos que lograr y yo quiero ir por el 65% 70% que no sean clientes de los narcos si se nos siguen enfermando los chicos va a seguir habiendo más consumo va a haber si hay demanda va a haber mendedores ellos tienen que tratar de poner en palabra todo lo que sucede y hoy hay un gran problema en la sociedad que la familia está ausente pero no porque papá y mamá se hayan muerto se hayan separado lo que tengo desde el corazón no están presentes nuestros hijos tienen muchas cosas para contarnos y nosotros estamos muy evadidos de la realidad yo empecé a consumir en el año 94 esto no existía y hoy los papá y mamá tienen cada vez más de un poder basado y cuando llega tu hijo y te quiere contar algo bueno o algo feo y vos no lo querés escuchar o cuando están las peleas entre familias o hay abusos dentro de la familia miles de cosas los hijos quedamos de rehenes yo no busqué que papá lo engañara a mamá rojo y mi hija de 7 años no buscaron que su papá se enfermara yo fui un padre ausente durante mucho tiempo también repetí la historia le causé dolor por eso tengo que trabajar con mis hijos porque no estoy exento de que ellos consuman no hoy les contaba a los chicos que estuve un episodio con Rocco Rocco le gusta el fútbol yo lo acompaño todo bien tiene 15 años pube 16 años el 4 de julio y hace un mes atrás hoy mi hijo está una semana conmigo y una semana con la madre y la semana que estuvo conmigo llegó el viernes fue un cumpleaños 15 todo bien lo fui a buscar me acerco quiero que me hable a ver si quiero el olor a alcohol le pregunto y tomé una cervecita todo bien el sábado tuvo otro cumpleaños 15 lo fui a buscar llevé a los amigos a la casa y el domingo la cinta de tarde se iba con la madre y me dice esta noche voy a un cumpleaños ¿a dónde? a Timbue Timbue es una localidad como de acá a la Francia 15 o 20 kilómetros de la vez así le digo le contaste a tu mamá si con quién va no voy con un amigo de fútbol y tu amigo no lo invitaron a los de la escuela ¿a dónde va? no voy a la casa a un chico cumple 15 años no me dijo el apellido nada yo a la noche me acosté ese domingo y pensé que va a pasar algo malo tenía esa sensación al 3 de la mañana me sonó el teléfono y borroco un número que no conocía hola decime me llaman borroco sí me dice ¿qué pasó? no contame la verdad por favor porque presentí algo y mirá está totalmente desmayado contame la verdad está desmayado no responde pero respira sí respira ¿qué le pasó? se tomó una botella de vodka entera y encima se cayó arriba de una mesa y la mesa de vino y se cortó la mano no es para coser no nosotros le pusimos ahí salgo para allá imagínense me fui llorando y pensando toda mi vida en esos 18 años que me han construido se me pasaron tantas cosas cuando llegué pude poner en marcha todo lo que aprendí pude a mí me enseñaron cuando me intervé me dijeron paciencia a mi llave y los traigan será los traigan será porque esto es para el árbol lo pude poner en práctica lo pude hablar lo contuve lo subí al auto y después me puse a hablar con la madre y le digo mirá yo la conocía a ustedes le digo todo bien yo no te voy a echar la culpa pero tenés tenés gran parte en esto porque es tu casa los chicos tienen 15 años estabas siendo cumplir tu hijo y vos no pusiste la bebida y yo se la trajero y no no viste que traían cuánto iban a consumir no fuiste responsable disculpame yo no te voy a echar la culpa pero fijate para la próxima y es la verdad la droga la enfermedad empieza en la casa tenemos que empezar a poner lindes nuestros hijos hacen la premia en nuestras casas o no quién le da la plata para la bebida yo fui responsable pero Rocco no me dijo la verdad entonces pasó una semana se fue con la madre le dije esta semana yo en otra oportunidad me hubiese contado el fútbol me hubiese puesto mal que hubiese sacado la play no te voy a hacer nada esta semana te voy a dar los 7 días para que vos puedas reflexionar ¿sabes por qué? porque vos sabés muy bien que papá estuvo 18 meses para reflexionar porque la internación más allá que corté el consumo y todo me sintió para regular para saber quién era por qué consumía por qué me había informado y qué quería para mi vida vos vas a tener que poner en marcha ese mecanismo y bueno pudo descubrirse el balsicólogo tuvimos una charla al otro día cuando se despertó después de las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde que durmió estaba la mamá mi mamá estaba yo y estaba y no pudo hablar que quiso pertenecer que él a los chicos eso no lo conocía pero se quiso hacer el hindo con las chicas que lo aplaudían y como él bailaba todo iba hablando más ritmo y que más y bueno dice papá estas dos semanas he hablado mucho con el psicólogo chau chicos gracias salgan campeones gracias profe y le digo rojo qué pasa estoy hablando papi estoy hablando estoy hablando de temas todavía de vos no lo puedo cerrar estoy muy enojado con vos y claro que si muchas veces me decís que no soy un buen papá que no te enseñé a andar en bicicleta que no te acompañé a la escuela que tus amiguitos de tercero cuarto y quinto grado te decían que yo tenía un papá drogadito y un papá falopero y si él tiene que trabajar un montón de cosas pero gracias a Dios ¿saben qué? me lo pude poner en palabras por eso si tienen alguien cercano que viene y que les cuenta a ustedes lo que le está sucediendo es muy triste enterarte que tu hijo tiene un coma alcohólico o que se está convirtiendo en alcohólico o que fuma un corro que se toma un gramo de cocaína pero lo bueno es que te lo puedo contar porque si no y se lo empieza a guardar si lo empieza a guardar posiblemente termine en adicto y veremos si tiene la posibilidad de estar dentro del 20% porque si tiene algo el alcohol y la cocaína más que todo de las drogas que al principio son nuevas eufóricas que te dan la apertura que quieren mantener todo el tiempo allá arriba eufórico no quiere bajar porque cuando bajas la realidad queda hecho pedazo pero al final de una carrera de consumo son drogas de presión que terminan allá abajo a matarte por eso no se trata de volverse loco se trata de ocuparse se trata de poder abrirle el corazón a nuestros hijos que entiendan que tienen padre o madre presente y que él te pueda confiar yo no pude confiar con mamá y papá porque papá estaba en su mundo su amante y mamá pobrecita estaba siguiéndolo en que se quedaba sin marido se separaba descuidaron a sus hijos sí natalia no quedó embarazada a los 17 años pues se olvidó de tomar la pastilla mejor que se estima y juanjo y Julián no se puso a hacer activo natalia quedó embarazada de 7 años para irse de casa ya no lo sabe por más esperarme yo sí pero pude descubrir porque su gran amor era mi papá no quiso ver y paró tiene una gran familia así hermosa todo pero a ver ¿me entienden de lo que hablo? los hijos quedamos de rehén en los problemas de los padres por eso es un trabajo que hay que hacer y no va a costar años y es un trabajo que hay que hacer por las personas que están capacitadas yo te felicito Fernando de que pueda haber un centro porque no es solamente Sebastián Macherano que hoy vino le habló a 500 600 chicos le habla a 100 personas y mañana le voy no que queden movilizados que mañana sepan donde golpear la puerta ustedes que tienen gente que los va a ayudar no importa el que dirán lo que pasa es que cuesta mucho asumir y sí pero peor es que se te muere un hijo que se te muere una pareja que se te muere a la niña de sexto grado hoy María Victoria cómo se le la va a llorar después del relato porque tiene su abuelo que tiene 62 años y que de los 15 toma alcohol y adelante todos sus compañeros se le va a llorar diciendo mi abuelo se está muriendo es alcohólico y quedó solo y se fue solo a la casa y lo está viendo cómo se muere y le pega a mi mamá le pega a mi abuela está sufriendo esa nena así van a sufrir entonces yo le dije hija anda a hablar con el abuelo hoy podés escuchaste hoy podés acercarte está enfermo el abuelo por eso hacemos tanto daño pero lo que más cuesta darnos cuenta cuando tenemos alguien enfermo o cerca porque no damos cuenta que hicimos mal como familia por eso cuesta asimilar y la familia que toma la decisión les puede asegurar que se va a sacar un peso y un alivio se va a sacar un peso y un alivio pero hay que tomarla la decisión estamos en el 2019 no estamos en 1950 porque yo lo entiendo a ustedes y más a una región como es acá el tío que son poquitos que nunca se imaginaron que la cocaína iba a llegar acá pero en un pueblo de 2.800 habitantes de la estante posibilidad que tienen una tienen entre 400 y 600 personas que consumen alcohol marihuana cocaína pastilla no deberían ser no miren para el costado es la verdad lo van a ir viendo lo van a ir viendo porque los pibes me lo dijeron o no doctora o los chicos el segundo te dicen es nuevo afortunado los chicos del primario pero a ver ellos dicen que hay lugar los chicos del primario hoy de sexto grado y ustedes saben lo que es la marihuana si se encontraron las plantas en la plaza te dicen ellos saben todo saben todo y los pibes saben todo pues saben quien consume quien lo hace lo que pasa es que no habla no se lo comunican a ustedes van a tener que buscar el espacio el espacio yo encontré los psicólogos pero lo encontré internado ustedes brindense que no en su casa para que el pibes pueda poner en palabras que hace pongan límites yo siempre lo digo oye ¿están preocupados ustedes por el consumo de droga y alcohol? ¿sí o no? bien ¿no estás preocupado con su hijo con 13 y 14 años anda en el moto sin cargo? sí ¿y quién le compra la moto? ¿Fernando? no, mi padre ya le está comprando el arma ya le está comprando el arma es cultural es educación pero si Fernando mañana sale con un operativo a sacar la moto y todo no le gusta más ni le toca la puerta ¿no vamos a repetir todos? bueno ¿pero qué queremos? ¿queremos mejorar como sociedad? yo quise mejorar como persona quise mejorar hace 7 años que estoy mejorando puse esta y hablar lo que tengo abajo esta frantera ¿sabes lo que? todo el día los mismos que ponen mi hermano en la cancha lo pongo yo en la vida tenemos que mejorar tenemos que saber qué le pasa a nuestro hijo tenemos que ver en qué nos equivocamos sus vacíos los vacíos de ustedes ustedes vienen con una historia que yo lo entiendo ¿saben por qué? por sus padres sus abuelos no pudieron hablar de este tema ¿en cuántas casas hablan del tema de droga usted? a ver levanten la mano una, dos bueno pero vos le pregunté hoy a los chicos del secundario en la segunda tanda levantó una niña ¿cuánto eran doctora? y no y no lo hablan el tema pero yo lo entiendo porque ustedes no saben cómo hablarlo porque no lo vivieron y hoy se encuentran como se encuentran los 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 intendentes preocupados y todo porque avanza a una velocidad increíble increíble cómo avanza pero a ver está bien que salgamos aeropuertos que agarremos los dealers que agarremos bar sí pero salen por otro lado del agua agarramos acá y al chico allá y agarramos está es un negocio es un negocio está preparado para que paro vacíos para los vacíos del corazón es la anestesia que buscamos que necesitamos por eso hay que decirle a nuestros hijos de qué se trata hablarlo y este es un buen comienzo en poner en palabras y en desnudar la verdad porque si no vamos a seguir mirando pues después a ver llaman a la radio y se quejan no el intendente no hace nada miren hoy hicimos y yo me pone feliz pero no tendría que rebalsar si le hablé a 600 pibes también hubo un montón de mamás que fueron en el sectorado pero a ver estamos todos preocupados por el dólar por la inflación preocúpense por esto porque no va a haber dólar ni peso que le alcance para pagar después de la vida de sus hijos o encima un tratamiento después de costoso si no lográs conseguir una cama en un lugar que te lo pague el celular es súper costoso entonces hay una realidad y si es esta es esta no echemos más culpa a los policías que hagan su trabajo los policías que hagan su trabajo los políticos nosotros tenemos vamos a hacer trabajo como familia de la puerta para adentro poner bíblicos vos tenés 13 años 14 años no, pero que anden en moto tus amigos vos no vos no podés no, dame 500 pesos para salir que no va a estar los 500 pesos el viernes no, voy a tengo no, no si, toma donde va y me voy a con los chicos ¿cómo hace el mes? ¿me tomó una coca? si ponen pan 4 con 400 pesos tomar una coca se toma una pizza lo que pasa es que somos permisivos yo lo hice para poder drogarme tranquilo play 2 play 3 play 4 viaje a Miami claro quería tapar la culpa ¿saben cuántas familias tapan la culpa con la plata? no, no porque llega el tipo a la noche y están o porque están separados o porque no lo escuchan la culpa mata la culpa mata la culpa mata pero los pibes ¿saben con qué se drogan? con la plata y si no tienen plata te van a robar todo o van a vender todo o van a vender todo si no van a salir a robar y te van a gastar no podemos no se puede seguir informando la gente avanza muchísimo ustedes lo vienen en una por ciento lo que pasa ¿saben lo triste para mí la niña tuya Santiago Letero que es el caso más resonante te lo cuento llegué el año pasado fui dos días y este año me llama el intendente me dice se va a venir tenemos cinco familias pero hay algo que no lo podemos entender fui vení que te pagamos los tres los gastos no hay problema me fui ¿saben lo que encontraron cinco familias con dos familias con un neno de cinco años y una nena de seis años y tomen cocaína? cinco años y seis años ¿por qué? es por el padre toma cocaína y te deja el plato y te digo y te digo bien y toma ese negro no va a tener esa nena y esa nena en los diarios ¿cómo no te va a pegar un tiro? no va a poder pensar si está vivo flaquito no come no duerme así miles de pibes miles yo tengo la suerte de haber estudiado el secundario de haber terminado el secundario de haber comido bien una genética diferente no todos somos iguales a mí me lleva un año y medio a otro le lleva cinco a otro por ahí le lleva menos cada uno tiene su tiempo para tomar pero no podemos quedar en esa porque a lo mejor el tiempo de uno no es el mismo que el otro está en una enfermedad de las cuatro c uno termina en la calle como terminé tuve a mi hermano que me fue a dar un departamento porque si no terminaba en la calle ya no podía estar en mi casa no podía estar en ningún lugar perdí el matrimonio perdí otro otro matrimonio no pude me alejé de mis hijos mi hija la conocí a los tres años de haber nacido porque me tuve que hacer un ADN no sabía que era mi hija ya había perdido la responsabilidad del trabajo yo soy dueño de dos bares y una confinadería bailar muy grande en San Lorenzo Salamandra que todavía soy dueño hace 21 años pero hace cuatro años que no voy no trabajo más de noche porque cambié de vida y y eso un gran problema para mí fue porque me había creado un personaje que acá en el libro lo cuento el rey de la noche Luis Santiago me dice claro yo compraba bares boliche compré el cabaret yo vivo en una zona que hay 19 puertos donde vienen los barcos de 300 metros se llevan todas las hojas el maíz y la zona de toda esta zona y vienen con chino con griego con ruso filipino y a todo eso de unas 60 días que cruza el Atlántico hay que darle diversión después sin él me puso un cabaret completito me potenció la noche me potenció el consumo y Pauli Alventano quiso ser el rey de la noche terminó con otro pasiva terminó yo por eso yo a los chicos siempre digo esto dicenlo como como algo sagrado y guarden el cofre que es el corazón hoy entendí y aprendí que lo más lindo y que digo que para mí el día hay una caja de ahorro porque todo lo que hacemos en el día vos lo guardás y de acá a un mes te vas a acordar lo que hiciste ahora lo que hiciste en la noche si vos vas a experimentar guarda la segunda sede de la enfermedad de la clínica al terminar de una clínica rehabilitándote si tenés la fuerza de la y si hay algo que tienen encima fíjense todo encima si hay algo que tienen estas drogas es que te matan la voluntad y ahora tenés que volver a renacer por la voluntad porque si no te volvés a voluntad podés estar con los mejores médicos podés pagar el mejor psiquiatra podés todo el apoyo de la familia pero si vos no ponés el 70% ya acá hay uno el que tiene que poner o terminan una clínica con una maceta saben cuántos pides pero cuántos que veo que ya no van a poder pensar no van a tener una vida porque están quemados por el Paco que pesan chicos de 15 y 16 años sin dientes que pesan 20 kilos por eso mismo cuando me preguntan y vos que harías y una forma de prevenir para mí también sería muy buena si fliparían los centros de rehabilitación y que muestren cómo están los pibes dentro impactaría muchísimo a los pibes les impactaría posiblemente habría un montón que no confundirían por eso porque a ver acá no hay un método ojalá había una máquina que nos metamos todavía adentro y no nos haga guau limpiaste lo vacío del corazón no, no existe no existe ustedes por ahí no lo ven pero les puedo asegurar que si de acá 5 de año empieza la mirada van a ver el deterioro de un montón de personas que aman que conocen de chiquito los van a ver y no te da tregua no te da tregua esto el consumo no te da tregua el deterioro porque no todos son iguales hay personas que lo resisten y hay personas que no los cuerpos son diferentes los chicos empiezan a tener relaciones a los 20 años 21 toman cocaína las drogas son inhibidoras no podés tener sexo toman viagra o no explotan el corazón porque venís con un corazón abierto así de tomar cocaína y de matar el gato y de matar el gato o sea hay 10 mil cosas por eso uno se da cuenta porque lo he visto lo he vivido lo sigo viviendo si hay algo que también hago en estos 4 años que yo quedo comprometido después si a mi me llaman de acá yo voy a venir y si podemos hacer internar algo en el casareto o donde sea en la faceta estoy comprometido y así se fueron internando de 50, 60, 70 personas que me han escuchado que me han llamado la familia que hoy fue a una familia a visitarte doctora eso es bueno hay que empezar si no terminar la tercera sed de esta enfermedad es la cárcel es lo más común y cada vez son más chiquitos los que van en el 94 yo empecé a los 17 años conseguir la marihuana y la cocaína en la escuela porque la escuela lo conseguía como querías pero conseguir la cocaína y la marihuana era muy difícil un poco la tenían en una ciudad que hoy tiene 55 mil habitantes San Lorenzo debe haber habido 20 mil 22 mil habitantes 25 mil eran señalados eran personas más grandes y luego te acercabas y le decían ah le quiero comprar un porno no salir de acá yo no tengo tenía miedo que vos lo mande al frente si te agarraba la policía teníamos que ir a buscar cocaína en los barrios de Rosario la Villa o San Nicolás o Villa Constitución hoy el gran problema es que la consiguen como un caramelo es más yo a los chicos les decía hoy ya tenés el delivery porque les informo ya no tenés que ir a un buque ya te vas a traer en moto a tu casa como la pizza como la muguesa o a la esquina entre un par de años se la van a traer como un dron vas a bajar dentro de una silla bolsita todo tomales por ahí al pincel a ver estamos en el 2019 a mí todo avanza la ciencia la electrónica la medicina todo avanza porque no avanza en nuestras capas estamos en la casa hoy pensamos que los de nuestros hijos o los enfermos consumen porque les gusta o que la enfermedad es culpa de los demás no la enfermedad empieza en la casa empieza en la casa empieza en la casa ¿por qué? porque hay algo invulnerable no todos somos iguales y la cuarta ciencia la que todos queremos llegar con tiempo y con plata y a donde llegamos para dejar de sufrir es el cementerio es terminal esta enfermedad es terminal de alguna u otra forma si no fíjense cuántos faltan ustedes que son acá y salgan un poquito de acá adentro empiecen a recordar o a mirar cuántas personas faltan de 45 o 50 años que han faltado que eran alcohólicos que de hoy es la memoria cuántos van a faltar el alcohol es la peor enfermedad es la peor droga es la peor droga y es la que Max ellos tienen sus hijos díganme la verdad si hacemos un cumpleaños y si no hay alcohol van los pibes si ustedes hacen a ver terminan en sexto año los chicos acá ¿no? hagan un egresado de sexto año a ver si no hay alcohol a ver si lo de 13 del primer año bueno ¿y qué van a hacer? ¿y qué van a hacer? ¿qué piensan hacer? ¿qué decían? el intendente Fernando le dicen bien vamos a hacer para recordar plantas un egresado y todo listo ¿de dónde va? matiné de las 12 a las 3 de la mañana y licuados pupu encima del col no va a nadie igual pero ya lo acostumbramos así igual después no se fijen yo les digo lo que pasa o lo viví en carne propia conmigo hermano yo no me pude poner límites los pibes no se pueden poner límites si no se los ponen ustedes esta enfermedad la peor es la frutilla el postre la droga porque miren todo lo que le pasa a uno para llegar ser marchelano para mí me puedo asegurar que fue un peso muchas veces muchísimas veces pero no un peso porque si como lo que él me dijo pero vos le echáis un patrón no yo soy 8 años más grande que él pero me la creí me la creí para mí muchas veces hoy me puedo dar cuenta que no quería ser segundo porque todos porque todos hablaban de él y a mí me dolía y para llamar la atención o en forma de rebelión consumía ¿si? y hoy entendí o todo que bueno soy el hermano y hoy soy Sebastián me tocó tener un hermano famoso estoy muy orgulloso muy orgulloso por lo que me dio porque me salvó la vida por lo que pudo pero hoy soy yo hoy vine yo a contarle mi historia él tiene su historia es un estilo de vida la droga gracias chicos aplausos gracias